Bueno, empezamos el Drone Future aquí ya con las primeras multitudes y tenemos por aquí a... Juanmi, Gustavo, Javi. ¡Mire, he pisado el suelo porque ya han pisado lo que... Vengo desde Canadá y vamos aquí a disfrutar con mi amigo. Para mejorar usted! Vale, bebe. overwhelmeión que se levantaiałos con mi DJ MARX. Verdad de New47. Para trabajar bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 audiovisual. Te ha llevado a la estación abandonada. Es un clásico ya. Y también, también conocí a Cayetano, que al final, al final resultó ser un buen tipo. Cayetano, no te hagas un Mini 3 ahí contigo, porque con riesgo de explosión o de arder, porque entonces no me acerco. Bueno, entonces sí, si estar dispuesto, nos sentamos luego a tomar un café y charlamos. A mí también. Y seguro que le llevamos esas perezas y aquí somos todos una comunidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo creo que eventos como el que estamos son necesarios para esto, para conocernos, para ver, poner caras, poner voces. Y el contacto humano al final, porque en las redes sociales, en los comentarios, en YouTube, es más difícil, pero el contacto humano siempre nos hace avanzar. Bueno, vamos a charlar. Bueno, esto es una primicia mundial, atención. Bueno, ahora en serio, eso te iba a preguntar. ¿Qué te parece este drone después de tenerlo ya unos mesecitos? Muy bien. De hecho, meto yo el Mavic 3 y a uno luego al lado. Al final vamos a lo práctico siempre. Yo creo que esta noche, que es el show de los... Ahí, ahí. A lo mejor si el Mavic 3 me da el producto, de momento esto es mucho más cómodo. Estamos aquí comiendo, estamos aquí para allá, y otra vez si lo huelas bien y si no, pues se vuelve. Muy bien, pues ahora venga, a disfrutar. Habíamos tenido nuestras diferencias en el pasado por, bueno, cosas, pero nada como una buena charla, como decía antes, cara a cara, contacto humano, para limar las perezas, entenderse, e incluso compartir experiencias comunes y buenos momentos droneros. Porque al final, si algo me enorgullece de esta comunidad alrededor de los drones que formamos entre todos, es el buen rollo, la buena vibra, como dicen allá en Latinoamérica, en la calidad humana y que grandes cualidades de nuestra comunidad sean el compañerismo y la cordialidad. Como digo, un buen tipo galletano. Gracias por la charla, colega. El primer día, el viernes, transcurrió entre ponencias. Todas ellas cosas muy interesantes. Algunas incluso motivadoras. Yo me coloco por aquí al niño. ¿Dónde está el poderoso? El poderoso está en Quito. Lo primero que tengo que decirles es, gracias España. También pudimos ver todo tipo de drones y equipo, charlar con personal de compañías como DJI o Bluetti y ver demostraciones de sus productos. Y también con las fuerzas de seguridad especializadas en drones. Un saludo desde aquí para Rubén, Eduardo y mi buen amigo Fran. Y pude conocer y reunirme con grandes profesionales del sector, como la gente de Oberon Aerial, que nos estuvieron enseñando su impresionante pick-up preparada para emitir imágenes de sus drones para televisión en cualquier situación y cualquier lugar del mundo. Es una unidad móvil. Dentro está equipada con monitorado de vídeo, con procesos de señal de vídeo, como lo podéis ver ahora si queremos verlo por dentro. Sí, vamos a darle ahí un poquito de... Y aparte tiene también un... bueno, ya hemos instalado un PC para poder controlar equipos. Un gran saludo, Jesús. O por ejemplo, a la emprendedora Claudia de NettoFly. Y NettoFly, cuéntanos Claudia, ¿qué es esto de NettoFly? Pues NettoFly nace como plataforma de empleo para conectar al sector de los clientes y los pilotos de drones. Y bueno, pues tenemos 2.000 pilotos de drones especializados en todos los sectores. 2.000, nada menos. 2.000 pilotos. Es un buen número, ¿eh? En España principalmente, pero también en Sudamérica y fuera. Entonces, con ese enfoque de ayudar a gestionar todo lo que conlleva una operación con drones, hoy, precisamente hoy, lanzamos una plataforma para autogestionar los permisos de drones. ¿Tú sabes que se me pita en aire que haces 4 puntos y no puedes dejar de hacer nada más? O sea, realmente para facilitarnos la vida a la hora de hacer ese tipo de gestiones. Oye, pues eso está muy, muy bien y es algo que necesitamos aquí en España urgentemente. ¿Y a qué os dedicáis? ¿Qué es lo que hacéis? Pues nos dedicamos a la búsqueda y rescate de personas desaparecidas y la cuestión es que las personas, los pilotos que integran esta operadora son personas con discapacidad. Bueno, pues muy interesante. Muchas gracias, Fernando. El segundo día fue el día para las exhibiciones y, por fin, para volar. Zonas de vuelo libre donde pudimos volar nuestros drones en el precioso entorno otoñal de La Rioja, en bodegas Viña y Jalba. Demostraciones, pruebas, drones FPV a toda velocidad. Seguimiento de motos con drones, drones acuáticos, drones de rescate. Tuvimos de todo. En un momento dado, unos cuantos, decidimos ir a echar unos vuelos FPV a un bonito estanque con un puente que había por allí. Estábamos Jatú, Cayetano, mis grandes amigos Ángel y David. Dos buenos fichajes que conocí allí, Marcos y Javi. Me lo pasé pipa con vosotros. Un saludo desde aquí. ¿Qué pasa? El caso es que volar FPV ahí podía ser muy divertido. Y vaya si lo fue. Tengo miedo, Capullito. Ahí estamos. Conseguido. Muy bien, muy bien. Un vuelo con mi avatar que disfruté mucho. Que disfruté tanto que, como no, había que volar una segunda batería. Porque esto del FPV, amigos, te agarra y ya no te suelta. Y siempre quieres más. Y ahí, ahí fue cuando mi avatar tuvo un final algo dramático. ¡Hostia! ¡A la agua! ¡Mierda! Tenemos a Félix. Ahí está, ya lo veo. Recuperando el dron, el avatar. Oye, Félix, tío. Hay un accidente. No lo voy a agachar, lo voy a coger con el pie. Ahí está. Ahí está, Félix. ¡Guau! ¡Ya lo he conseguido! Esta vez, en la pasada bajo el puente, se me fue poco el dedo, golpeo arriba y como veis, irremediablemente, el avatar cayó al agua. Así que, había que rescatarlo. Y así fue. Metido en el estanque, hasta la cintura, pude recuperarlo. El olor a quemado era tan fuerte, de hecho todavía lo es, se le ha quedado ahí un olor a quemado que da muy mala espina. Daba muy mala espina. Los que lo vieron caer me dijeron que vieron salir del agua una nube de humo, justo después de caer. Por lo que, realmente, la cosa no pintaba nada bien. Ya de vuelta en casa, y varios días después, habiendo estado el avatar, metido en una bolsa con bolsitas secantes para que se le quitara toda la humedad, me dispuse a encenderlo. Ver si revivía. Aunque, como os digo, el olor persistente a quemado que se ha quedado en el dron reducía mis esperanzas y no auguraba nada bueno. En previsión de algún incidente, lo encendí con la caja de municiones que uso habitualmente para guardar las baterías Lipo de mis drones FPV a mano, por si acaso. Pero, como veis, le puse una batería, encendí y nada. Completamente muerto. Tiene pinta de que se le ha quemado la unidad de vuelo o alguna placa o algún chip o algo parecido. Y creo que va a tocar enviarlo a DJI a reparar. Así que, seguramente, os cuente todo ese proceso de envío, lo que me cueste la reparación y todo lo demás en un futuro vídeo. Atentos. Y la noche del sábado terminó con el espectáculo del enjambre de drones a cargo del agente de Flock DroneArt. Que amablemente, además, nos permitió estar entre bastidores durante la preparación del enjambre de drones. Y Fran, incluso, nos estuvo explicando algunos detalles de la operación. Bueno, pues aquí está el enjambre. Aquí los veis. Y vamos a ir con Fran de Flock DroneArt, que es la empresa encargada del espectáculo nocturno de esta noche, en el Drone Future, que nos va a contar por encima, bueno, pues cómo funciona. Aquí veis todos los equipos que tienen conectados a los drones, bueno, pues para hacer posible ese baile, ¿no? Porque realmente es un baile sincronizado. Sí, una coreografía, así, una danza de drones. Bueno, y entonces, ¿cómo conseguís que los drones estén sincronizados, no se choquen entre ellos y se muevan donde se tienen que mover? Sí, hay diferentes herramientas, de algún modo, sobre todo está todo informatizado, el primer muro, digamos, a romper es que la gente a veces nos pregunta, ostras, ¿pero cuántos pilotos tenéis allí? No, no, todo va informatizado, no hay 100 pilotos para pilotar estos drones. Pasa por un sistema informático que es complejo de explicar, pero que lo que hace es, mediante un script, pasar una ruta que se le pasará a cada drone, será la que ejecutará después en el show, y a partir de aquí, una vez aquí, lo que hacemos es geolocalizarlos con un RTK, con un GPS, ya saben dónde están, saben en qué coordenada estamos, y los lanzamos a volar. Muy brevemente viene a ser eso. Fue magnífico poder presenciar en primera fila todo el proceso. Es una batería de prueba, digamos, y como estás casi una hora configurando, meneando todo, luego te la jugabas un poco con una batería con menos carga. Ajá. Y lo que hicimos es, mira, con el cable este, en una sola batería, que no hay que cargar 200 cada vez para hacer un show y tal, en una sola batería tenemos suficiente para hacer las configuraciones, luego quitamos los cables y vuelan vivo. Y también el despegue y el aterrizaje del enjambre, y poder verlo incluso grabándolo desde otro drone, desde las cercanías. Muchas gracias a los amigos de Floch Drone Art por permitirnos estar allí. Fue un espectáculo digno del Drone Future 2022. Y ya está. Esta es mi crónica del Drone Future 2022. Vamos añadiendo acreditaciones a la colección de un evento del que por encima de todo me quedo con el contacto humano, con las charlas, con conocer a muchos de los que me veis desde el otro lado, y sobre todo con el buen rollo de esta comunidad dronera que formamos entre todos. Así que, quedaos cerca. Nos vemos pronto.